Mérida, 32 grados centígrados dólar, 18.88 dólar barra euro, 21 euros con 97 Dalai Lama Bendice al bebé que esperan Alejandra Silva y Richard Jerez Ciudad de México, El Universal. Guión hace un mes se dio a conocer que Richard Jerez de 68 años de edad, y Alejandra Silva de 35, esperan a su primer hijo en común. Ahora la futura mamá compartió a través de Instagram una imagen donde se ve cómo va su embarazo y recibe la bendición del Dalai Lama. La imagen que cuenta con más de seis mí me gusta muestra a la pareja hablando con el líder espiritual, quien sostiene la mano de Silva y toca su vientre, muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar. No podía mencionarlo sin antes haberse lo dicho a su BSS Dalai Lama, escribió la empresaria española. La noticia de su embarazo se informó el mes pasado cuando un representante de Silva confirmó a un programa de televisión, Back to Top.